Estás atrapado, estás atrapado Me hunde mantequilla en mi vientre Baje por todas mis piernas que están duras y fuertes Te asusta mucha decisión, te genero presión Te estapa esa cabeza sin sazón Escucha, no estoy para juegos, yo voy directo Te enchufo para que sientas como trueno por dentro Yo le ando como el viento, casi siendo un huracán Te siento directo en la misma silla del sargento Me puse aceite en todos mis ejes para verte Y aún así no pudiste ni siquiera moverme Qué muy picante mi sabor Pues ahora te perdiste de todo mi sazón ¿Para qué engras son mis ejes? Si igual me vas a abandonar Si soy como el chile verde Pícate pero sabrosa ¿Para qué engras son mis ejes? Si igual me vas a abandonar Si soy como el chile verde Pícate pero sabrosa No te quiero ver cobarde como un alpavo machito Que esconde su pelaje ante un pequeño ruido Enamora, lisonjeras, te burlas, te fugitivo Ya no vengas porque sentirás picante ya mi ruido Qué muy picante mi sabor Pues ahora te perdiste de todo mi sazón Siempre estoy atenta a la luna que completa Mis letras que como sangre en el pecho te despiertan Violenta como el viento, casi siendo un huracán Y además no me hace falta fuego para ponerte a trabajar ¿Para qué engras son mis ejes? Si igual me vas a abandonar Si soy como el chile verde Pícate pero sabrosa ¿Para qué engras son mis ejes? Si igual me vas a abandonar Si soy como el chile verde Pícate pero sabrosa Estás atrapado en mi almohada 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 ¿Para qué engras son mis ejes? Si igual me vas a abandonar Si soy como el chile verde Pícate pero sabrosa ¿Para qué engras son mis ejes? Si igual me vas a abandonar Si soy como el chile verde Pícate pero sabrosa Estás atrapado en mi almohada Estás atrapado en mi almohada Estás atrapado en mi almohada Estás atrapado en mi almohada